Cariño de mis cariños Tormento de mis tormentos Delirio de mis delirios Amor de mis pensamientos Ternura de mis ternuras Refugio de mis pesares Locura de mis locuras Y cantar de mis cantares Sangre que va por mis venas Y anida en mi corazón Eres dueño de mis penas Razón de mis sin razón Cariño, cariño, cariño de mis cariños Cariño, cariño, cariño de mis cariños Cariño, cariño, cariño de mis cariños Sol que calienta mi vida Inunda que alumbra mi cielo Canción, caricia y herida Y causa de mis desvelos Cariño, cariño de mis cariños Causa de mis alegrías Descanso de mis angustias Amor de mis amas Amor de todos mis días Sangre que va por mis venas Y anida en mi corazón Y anida en mi corazón Eres dueño de mis penas Razón de mis sin razón Cariño, cariño, cariño de mis cariños Cariño, cariño, cariño de mis cariños Cariño, cariño de mis fans Contas de mi Cariño, cariño de misugo Cariño, cariño de mis alegrías Gracias, dai, ahí Cariño, cariño de mis Gewinos